Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Una joven, hija de Autodefensas de Michoacán Recibió la primer beca de estudios superiores al 100% para realizar su carrera profesional María Guadalupe Contreras Álvarez, originaria de Tebalcatepec Podría titularse como licenciada en Administración de Empresas Primero hay que conocer, hay que platicar más con Lupita A ver cómo están las condiciones de su comunidad Para ver qué necesidades hay Y seguramente Adrián de este grupo va a salir un proyecto que va a ayudar muchísimo a la economía de ahí de los cuches Les ofrecimos en Coparmex como empresarios Que todos los hijos o hijas o hermanos de toda esta gente que había peleado y arriesgado su vida Para comenzar a salvar Michoacán Iban a ser invitados a unas becas al 100% Que iban a ofrecer varias universidades de Morelia Lupita nació en la comunidad de Los Cuchis Ahí cursó preescolar y primaria Después viajó a la cabecera municipal de Tebalcatepec Donde cursó el primer año de secundaria Hasta que se formó una telesecundaria en un pueblo ubicado a hora y media de su casa Me regresé a mi rancho Pero ahí pues básicamente no había ni en qué trabajar nada más en el campo Ayudé a mi papá nada más un tiempo Y ya después le dije que yo quería trabajar Juntar algún dinero para seguir estudiando El pasado 13 de agosto Los ex líderes de autodefensas Comandante Juanita, Stanilo Beltrán e Hipólito Mora Visitaron Morelia Se reunieron con empresarios Y recibieron el ofrecimiento de becas Para jóvenes familiares de ex autodefensas Como un reconocimiento significativo Les quiero o les queremos otorgar a nombre de la iniciativa privada 12 becas totalmente pagadas En universidades privadas de la ciudad de Morelia Para que cada uno de ustedes reparta 4 a quien consideren La Coparmex y varias universidades de Morelia Aún mantienen abierta la oferta de 11 becas del 100% Para que familiares de autodefensas Se forjen un futuro como lo hará Lupita Para Quasar TV, Sandra Saenz